La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que en 2019 cerca de 80 millones de personas huyeron de sus países debido a conflictos. El reporte detalla que hubo un incremento en 9 millones con respecto a 2018, es decir, más del 1% de la población mundial. Según el jefe del organismo, Filippo Grandi, la comunidad internacional está muy dividida, por lo que las cifras dejarían de crecer o no dejarán de crecer. Siria encabeza la lista de países con mayor número de desplazados, le sigue en Venezuela y Afganistán.